Betelgeuse y Riegel son dos de las estrellas más brillantes en el cielo nocturno y los cuerpos celestes más luminosos en la constelación de Orión. A pesar de esto, existen diferencias clave. Betelgeuse, o Alpha Orionis, es la segunda estrella más brillante en la constelación de Orión y uno de los objetos más luminosos en el cielo nocturno. Esta luminosidad y su tono rojo profundo la convierten en una de las estrellas más fáciles de detectar e identificar. La estrella es una supergigante roja, lo que significa que ha agotado el suministro de hidrógeno en su núcleo y ha recurrido a la fusión nuclear en las capas exteriores, que se expanden y crean las estrellas más grandes conocidas en el universo. Ubicada a 548 años luz de nuestro Sol, Betelgeuse posee un radio que es 764 veces el del Sol y una masa 16.5 veces mayor. También tiene una luminosidad 126.000 veces la de nuestro Sol, aunque es mucho más fría que la estrella que arde en el centro de la galaxia de la Vía Láctea. La temperatura superficial de Betelgeuse promedia los 3.300 grados Celsius, en comparación con los 5.500 de nuestro Sol. Además, es mucho más joven que nuestra estrella central, con una edad estimada de solo 8 millones de años. Su naturaleza variable significa que la luz observada puede variar ocasionalmente en intensidad. Por ejemplo, el gran oscurecimiento de Betelgeuse durante 2009 y 2010 vio su magnitud aparente aumentar de 0.6 a 1.6 antes de volver a su brillo original. Esta fluctuación fue causada por una gigantesca eyección de gas que se condensó en polvo a medida que se enfriaba. El nombre Betelgeuse deriva de un término árabe que significa el brazo del gigante, que se refiere a su posición dentro de la constelación de Orión. Sin embargo, la estrella tiene muchos nombres. Por ejemplo, en sánscrito era conocida como Bahu, que significa el ciervo o antílope corriendo. Gracias al tamaño colosal de Betelgeuse, es una estrella volátil que colapsará algún día en los próximos millones de años y probablemente se convertirá en un agujero negro. Cuando esto suceda, podremos ver la explosión desde la Tierra. Sin embargo, está demasiado lejos de nuestra galaxia como para impactar negativamente en nuestro sistema solar. Riegel, o Beta Orionis, es una estrella supergigante azul blancuzca, el cuerpo celestial más brillante en la constelación de Orión. Aunque se encuentra a unos 870 años luz de la Tierra, Riegel es una de las estrellas más visibles en nuestro cielo nocturno. Aunque Riegel está clasificada como la estrella Beta, en realidad es la más brillante dentro de la constelación de Orión. Una explicación para esta clasificación es que tanto Betelgeuse como Riegel son estrellas variables, por lo que hay momentos en los que Betelgeuse supera a Riegel, lo que puede haber sido el caso cuando se clasificaron las estrellas. Su nombre proviene del árabe que significa pie del uno central. Esta estrella masiva puede aparecer como un único cuerpo celestial, pero es parte de un sistema de cuatro estrellas. Las estimaciones colocan a Riegel en 79 veces el tamaño del Sol, con 120.000 veces su luminosidad. La magnitud aparente de Riegel es 0.12, y sus temperaturas superficiales promedian alrededor de los 11.800 grados Celsius, mucho más calientes que Betelgeuse o nuestro Sol. Las supergigantes azules provienen de estrellas que nacen masivas, 10 a 100 veces la masa de nuestro Sol. Estas estrellas requieren grandes cantidades de combustible para mantener los procesos de fusión dentro de su núcleo. Pero, cuando se les agota el hidrógeno, pueden continuar quemando elementos más pesados, como el helio, lo que hace que la estrella arda más caliente y más brillante. Sin embargo, esta brillante luminosidad tiene un costo. Hace que la estrella sea inestable a medida que se acerca al límite de Eddington. Si una estrella supera este límite, puede eyectar sus capas exteriores. Riegel probablemente terminará su vida en una explosión de supernova que aparecerá 300 veces más brillante que Venus en nuestro cielo nocturno. Entre las similitudes entre Betelgeuse y Riegel, podemos decir que ambos pertenecen a la constelación de Orión. Ambos son estrellas supergigantes que han agotado la mayor parte del hidrógeno dentro de sus núcleos y se están acercando al final de su vida útil, y cuando alcancen el final de sus vidas, Betelgeuse y Riegel podrían colapsar en agujeros negros o estrellas de neutrones. También, ambas estrellas son claramente visibles en el cielo nocturno. Y podremos presenciar sus explosiones al final de sus vidas desde aquí en la Tierra. Además, Betelgeuse y Riegel son ambas mucho más luminosas que nuestro Sol. Entre las diferencias entre Betelgeuse y Riegel, podemos destacar que Betelgeuse es una supergigante roja, mientras que Riegel es una supergigante azul blanca. Esto significa que no solo aparecen de diferentes colores en el cielo nocturno, sino que también poseen algunas propiedades clave diferentes. Por ejemplo, Riegel continuará quemando elementos más pesados en su núcleo, aumentando la temperatura mucho más allá de la de Betelgeuse. Riegel tiene una luminosidad promedio más alta que Betelgeuse. Betelgeuse tiene un diámetro mucho más grande que Riegel, hasta 920 veces el diámetro de nuestro Sol, en comparación con 79 veces para Riegel. Betelgeuse es significativamente más grande que Riegel, pero menos masiva. Riegel posee una masa de aproximadamente 21 veces la de nuestro Sol. Betelgeuse es solo 16.5 veces la masa. Betelgeuse está mucho más cerca de nosotros, a 548 años luz de distancia, que Riegel, a 863 años luz de distancia. En resumen, ambas estrellas son joyas dentro de la constelación Orión y un placer para los amantes de la observación del cielo nocturno. Hasta aquí el video de hoy. Como siempre, gracias por acompañarnos y no olvides de suscribirte. Un gran saludo y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!